La Gobernación de Dariño presentó ante la Asamblea Departamental un informe sobre la situación financiera y administrativa del Hospital San Andrés de Tumaco. Es un informe financiero de la parte presupuestal, financiera y de tesorería del Hospital San Andrés de Tumaco, relacionado con el reporte que el hospital hace a través de un decreto que es el 2193. Este decreto le permite a cada empresa social del Estado reportar cuatro veces al año la información financiera, de cartera, de producción y de esa manera saber cómo va la empresa social del Estado. La funcionaria explicó que a pesar de la difícil situación de la institución hospitalaria, el departamento aportará como medida de salvamento financiero importantes recursos para cubrir parte de su actual déficit. Aquí va a haber unos recursos financieros que vamos a apoyar, que van a estar representados en los pasivos que tenga el hospital, sobre todo para pagar los pasivos laborales que en este momento tiene el hospital, porque es muy triste que los trabajadores tengan dos y tres meses sin pago, pero también el pago a proveedores. Esto le permitirá al hospital salir adelante, reestructurarse y definitivamente convertirse en el centro de referencia de la mediana complejidad para la costa pacífica de Nariño. Por su parte, el diputado Manuel Ortiz Valverde, oriundo de Tumaco, calificó como acertado el informe presentado por el gobierno departamental y consideró que es urgente adoptar medidas que le permitan salir de su crisis financiera. Bueno, yo creo que el informe que nos entrega la gerenta del instituto es un gerente que está corte a la realidad, inclusive mencionaba muchas cosas muy puntuales, se ha detectado cuál es el problema del San Andrés. Ahora aspiramos las medidas que se van a tomar a corto y a mediano y a largo plazo para salvar la institución. Aspiramos que sean las mejores por bien de la salud de los tumaqueños. Yo sé que de parte del señor gobernador hay un interés grandísimo, no solo por salvar la salud en el Pacífico Nariñense, sino también seguir que la costa del Pacífico Nariñense siga creciendo con proyectos muy importantes. La delegada del gobernador ante la Junta del Hospital San Andrés de Tumaco y presidente de la misma, Lirian Rodríguez, reiteró el compromiso del gobierno regional para que el hospital continúe con su prestación de servicios y conserve su carácter público. Nosotros hicimos una visita, el señor gobernador, la directora del instituto y yo nos reunimos en Bogotá con el superintendente de salud y el planteamiento del gobernador es que necesitamos salvar el hospital y mantenerlo como público. Esos fueron los dos mensajes y todo nuestro esfuerzo está encaminado a eso. Una gran minga de identidades mágicas andinas por una paz duradera. Cuarto Encuentro Internacional de Cultura Sandina San Juan de Pasto, del primero al nueve de agosto. Howard Schultz, presidente de Starbucks, la cadena más grande de tiendas de café en el mundo, destacó al café de Nariño como el mejor del país y uno de los más suaves del mundo. En la llegada de la cadena a Colombia, el líder de Starbucks destacó nuevamente las propiedades excelsas y únicas del café nariñense. Yo he sido un seguidor durante muchos años del café colombiano, sobre todo el de Nariño. Es mi favorito personal. Tiene un toque especial, un perfil especial, sobre todo la forma en que se tuesta en Starbucks. Una vez se prueba ese café, tiene un balance, una acidez especial, un sabor muy especial. Y hoy día, sentados aquí y en más de 20.000 tiendas en 60 países, Starbucks está sirviendo café colombiano en todo el mundo, demostrándole al mundo qué tan bueno es el café de aquí. Ahora completamos el círculo y lo venimos a hacer en Bogotá. El café de Nariño es un producto único, diferenciado y reconocido por el mercado de cafés especiales. Starbucks fue la primera empresa internacional de la mano de empresas de Nariño, Oicar Café, en diferenciar el café de Nariño como origen especial del café colombiano. La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Nariño, en alianza estratégica con la CRS, las Pastorales Sociales de Pasto y Piales, la Agencia de Desarrollo Local y el programa Suyusama, vienen implementando acciones encaminadas al fortalecimiento de la estrategia de competitividad y sostenibilidad de la cadena del café de alta calidad de Nariño, explotando el potencial del territorio para que sea reconocido ampliamente por el mercado y posicionar al producto a nivel internacional en beneficio de los más de 38.000 pequeños productores del departamento que derivan su sustento de este producto.